¿Qué pasa si el virus circuló mucho antes de lo que fue detectado? ¿Qué pasa si el virus circuló mucho antes de que nos diéramos cuenta? Y bueno, tampoco es algo raro esto, ¿no? Porque sabemos la gripe, lo rápido que viene, ¿no? De todos los años de China, con aviones, a través de los aviones, etcétera, este virus es todavía más infeccioso que la gripe, con lo cual, pues, cabía pensar que este virus iba a estar circulando de una manera bastante masiva, muy rápido, ¿no? Y bueno, pues, seguía habiendo vuelos internacionales a Italia, al norte de Italia, a China, etcétera, y obviamente esto ha hecho que el virus, pues, circulara. Y bueno, pues, al final, cuando empieza a haber los primeros muertos es cuando se da una cuenta de la magnitud, ¿no?, de la pandemia en España.